Filas para despedir a Pelé. Miles de aficionados esperaban el lunes fuera del estadio Vila Belmiro en la ciudad de Santos para dar el último adiós a Edson Arantes Donacimento, fallecido la semana pasada a los 82 años. Los restos del único jugador en ganar tres mundiales arribaron en la madrugada en una caravana salida desde el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde estuvo internado desde el 29 de noviembre hasta su fallecimiento un mes después. Es una figura, ¿qué puedo decir? Es difícil de explicar, una figura mundial, representa a todo mundo, une a todo mundo, a los clubes, a esta hora no hay rivalidad, eso es lo bueno, es lo que nos hace falta hoy. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva anunció que visitará el martes el velatorio en el estadio. En tanto, el dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, entre los asistentes el lunes, dijo que pedirá a todos los países bautizar un estadio con el nombre de Pelé. También estuvieron presentes el jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodríguez, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez, así como el padre de Neymar, surgido en la cantera del Peixe y quien besó la frente de O-Rey. Hoy vine a rendir un merecido homenaje al rey del fútbol. Quienes lo vieron, lo vieron. Quien no lo vio, yo lo vi jugar muchas veces. Quienes lo vieron, lo vieron. Quienes no lo vieron, no tendrán ya la oportunidad de verlo jamás. El ingreso al estadio estará permitido de manera ininterrumpida hasta el martes a las 10 hora local, tras lo cual empezará una procesión por las calles de Santos. El recorrido terminará en un mausoleo de la ciudad con una ceremonia religiosa y un entierro reservado para la familia. En ese mismo cementerio descansan los restos del padre, el hermano y la tía de Pelé. La caravana fúnebre pasará por la casa de la madre del legendario exfutbolista, Doña Celeste, de 100 años, quien según la familia no es consciente de la muerte de su hijo. ¡Gracias!